Corea del Norte ha condenado la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur y han asegurado que podría acabar con el diálogo intercoreano que se reanudó a principios de enero con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno. El gobierno de Corea del Sur debe darse cuenta de que su relación militar con Estados Unidos podría ser un acto estúpido, dicen, que podría poner en peligro la oportunidad de mejorar la relación entre Seúl y Pyongyang, así como su propio futuro, ha señalado el diario oficial norcoreano. Asimismo, han indicado que la alianza solo busca acabar con el gobierno comunista de Corea del Norte. Los comentarios habrían tenido lugar una semana después de que las autoridades estadounidenses y surcoreanas llegaran a un acuerdo para continuar manteniendo a los activos del ejército de Estados Unidos en las inmediaciones de la península de Corea. Este mismo jueves, Washington y Seúl confirmaron la reanudación de las maniobras militares conjuntas de cara a la finalización de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en la localidad surcoreana de Pyongyang entre los días 9 y 25 de febrero. La fecha de los ejercicios, aunque no se puede revelar, tendrá lugar poco después de que finalicen los Juegos, según el Ministerio de Defensa surcoreano. Las dos Coreas acordaron el miércoles formar un equipo conjunto de hockey femenino para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang, así como desfilar bajo una bandera única en el marco de la ceremonia de inauguración. Además, Corea del Norte enviará a Corea del Sur un grupo de 230 animadoras y un equipo de exhibición de taekwondo de 30 miembros.